localización de la esquina corta y control retardado con esto vamos a continuar en la aplicación de la carta de esquina corta del libro de kaplan una vez recortada la carta del naipe por las esquinas recordar de los índices esta la situaremos en la baraja y dependiendo del juego que nos toque ahora vamos a proceder únicamente a aprender a a controlarla a localizarla y posteriormente controlarla en vídeos posteriores os explicaré cómo llevarla a la parte superior a la parte inferior y a controlar la carta junto a ella bien si entregas en la baraja a un espectador a mezclar la carta te quedará en un lugar determinado sin saber exactamente dónde con lo cual debes aprender a localizarla en versiones anteriores o utilizaciones de otro tipo de carta corta existía la tendencia a hacer la búsqueda con el pulgar izquierdo en la esquina superior grave error puesto que quien conozca dicha técnica en este rifleo sospechará de que podemos mantener un control con este tipo de cartas el control de la esquina corta de kaplan él nos explica que dicho control se realizará manteniendo la baraja en posición de dar en tu mano izquierda con el pulgar derecho en la esquina interior índice izquierdo recordar que el índice es en este lado porque de cara está a la derecha si le damos media vuelta nos queda a la izquierda con el índice izquierdo es decir con él con el pulgar izquierdo sostienes en esta posición y procedes al control de la carta cuando oigas el clic el tema del clic no sé si se puede percibir a través de cámara el sonido es muy mínimo pero creo que os deis cuenta practicar con vuestra carta corta buscar la diagonal de la esquina para mantener dicho control tener presente una cosa el control hecho en esta posición no lo percibiréis siempre tiene que servir obviamente en la mismísima esquina y cuando hagáis el rifleo el clic de la carta con la esquina corta es mayor al que realizan las cartas normales con lo cual en esa posición encontrarás la carta corta esto se hace para localizar la una vez localizada procederemos como cualquier otro juego de los muchos que os haya explicado yo y es con toda naturalidad después de haber realizado el rifleo la localización con la yema del dedo meñique proceder únicamente hacer un break como podéis observar realizada realizado perdonen el lugar donde se encuentra nuestra carta con la esquina corta caplan nos recomienda que la localización y el control lo hagamos anterior a cualquier manipulación de pro de la propia carta porque desvanecerá en nuestro público la idea de que podamos mantener un control porque realizamos el rifleo siempre en una posición totalmente oculta a cualquier público que pueda haber cerca de nosotros a nuestros lados de una forma muy sutil y evitaremos como ya digo que alguien pueda sospechar en el rifleo y en el corte en el propio rifleo llegados a este punto ya la tenemos localizada y haremos lo que nos interese después de que hayamos realizado la explicación del juego al que vayamos a proceder importante es cabe decir y que sepáis que así ocurre en otras muchas cuestiones pero así lo recalca caplan en su libro que en el momento de realizar el rifleo y la localización o el control no debes mirar jamás a las cartas mira mientras hablas a tu público realizas el rifleo lo controlas y no puedo demostrar que yo no miro a ellas porque a mí no me veis obviamente y lo controlas mientras miras al frente nadie se fijará en tus manos nadie se dará cuenta de lo que haces por lo tanto desde este momento y hasta que yo suba el próximo vídeo en el que vamos a llevar la carta a la parte superior podéis ir practicando para aprender a controlar con sutileza dicha carta y más adelante llevar a cabo juegos con la localización de la esquina corta espero que os haya gustado muchas gracias hasta el próximo vídeo